de donde comienza el iris de tu ojo no me hagas caso, tu hazlo y vas a ver como automáticamente la carita empieza a pulirse entonces todos los colorcitos oscuros nos sirven para profundizar siempre de afuera hacia adentro algo muy importante también que me gusta mencionar de los pinceles señores es que nosotros tenemos que tomar los pinceles de una manera correcta ¿si? ¿que escándalo hay allá? ok, entonces los pinceles señores prohibido agarrar, tomarlos de la punta ¿si? y tampoco tomarlos del pelo del pincel ¿ok? todos los pinceles tienen una medida que es dos colores la medida exacta donde me indica que yo debo de tomar el pincel es del metal hacia abajo ¿si? de ahí yo tengo que tomar los pinceles es la medida justa para yo poder maniobrar bien con estos amiguitos que son los pinceles ok ok, algo muy interesante también es este las nuevas tendencias hay unos colorcitos de rubor que son aquellos con los que vamos a trabajar que te dan justamente esa textura como más ligera gracias 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 muchísima gracias gracias a